Ahora vamos a ver el empatillado en anzuelos con ojal, pero como este es muy pequeño para pasar lo que es la cuerda, vamos a utilizar como ejemplo este mosquetón, que al fin y al cabo hace el modelo del ojal del anzuelo. Bien, ¿cómo se realiza esto? Esto es mucho más cómodo. Imaginaros que yo tengo el anzuelo aquí y se me queda el ojal en esta mano. Pasaríamos una vez y pasaríamos otra vez, creando esta figura. Como veis, se nos quedan dos lazadas. ¿Veis? Tenemos esto aquí, que se nos generan como dos círculos. Ahora, lo que tenemos que hacer es, con un poquito también de agilidad, de maña y de entrenamiento y de práctica, es haciendo un ahorcamiento, un nudo, así, una trenza al propio anzuelo. Y ahora, ¿cómo podemos ver si se nos quedan mucho más definidos los dos círculos? ¿Vale? ¿Cuál es el truco ahora? El truco ahora es esta punta, que es la que hemos ido haciendo la trenza hacia arriba, porque si os dais cuenta, esto sería la zona más larga, que sería la gameta. La trenza...